Cuatro falsos traficantes de personas en El Salvador asesinaron en un bosque a una familia de migrantes, el padre, la madre y un hijo de nueve años junto a una amiga que los acompañaba. Se habían puesto de acuerdo con falsas promesas de llevarlos hasta Estados Unidos, pero en realidad los mataron una vez que se suponía que iban a emprender el viaje, robándoles también nueve mil dólares que llevaban encima. Y los cuatro que se pusieron de acuerdo para cometer este vil crimen partiendo de algo tan sensible como emigrar ya están tras las rejas y no van a poder seguir matando más salvadoreños. Las autoridades salvadoreñas no descartan que estos falsos coyotes estén vinculados a pandillas. Gracias por ver el video.